Muy buenas noches, estamos aquí reunidos para celebrar el primer encuentro de exalumnos del programa espectral de bandas sinfónicas salesianas hoy 30 de abril del año 2024 en homenaje a nuestro fundador el padre Mario Perezón Salesiano Don Bosco en su quinto año de paso. La gratitud es un elemento inherente al carisma salesiano y por ende hoy recordamos con alegría también con nostalgia pero sobre todo con gratitud la pascua de nuestro fundador el padre Mario Perezón Salesiano Don Bosco. Queremos decirle queridos jóvenes que siguen contando con nosotros que la parte que hoy estamos descubriendo dentro del programa y que reconocemos no habíamos puesto como tanta atención son ustedes los exalumnos en cuidarlos en saber cómo están en acompañarlos en este proceso de realización de su vida ha sido muy importante y muchos de ustedes con alegría se acercan a decirnos gracias gracias por el programa por ese sueño que tuvo el padre Mario hoy estamos aquí y le agradecemos a la comunidad salesiana lo que somos como artistas y lo que le estamos aportando a Colombia lo que le dejemos de soñar y seguimos adelante agradezco de nuevo la participación de ustedes e ir constituyendo este grupo de exalumnos que seguirán dando testimonio para que otros jóvenes que se están formando como ustedes puedan también ser beneficiados del programa. Gracias a cada uno de ustedes queridos estudiantes alumnos y exalumnos porque ustedes son la razón de ser de este proyecto porque ustedes son los que le dan sentido y ustedes son la razón última por la cual todo esto ha sido posible. Entonces gracias porque ustedes han creído también en el proyecto y ustedes han sido la evidencia más verídica de que este proyecto ha valido la pena. Alguna vez le escuché a un profesor universitario que decía que una institución educativa demuestra su calidad no con los doctorados de sus profesores sino con la calidad de sus egresados y creo que ustedes dan razón de que este proyecto es un proyecto de altísima calidad profesional pero también de altísima calidad humana, de altísima calidad espiritual porque aquí se forman también personas integrales que han hecho de la música no únicamente una manera de ganarse la vida sino una manera de vivir y eso es importante. Hoy traemos al corazón muchas experiencias que han ido construyendo este proyecto, un proyecto que no es de papel, un proyecto que se ha ido haciendo vida, un proyecto que se ha ido haciendo rostros, un proyecto que se ha ido haciendo historias. Es también el momento para traer al corazón a todas aquellas personas con las cuales el proyecto ha ido tomando vida. De manera especial hoy traemos a nuestro corazón al padre Mario Perezón. Hace cinco años él murió pero nunca ha estado ausente de nuestra vida. Yo estoy convencido que más que nunca el padre Mario se ha hecho presente en muchas situaciones de la vida de la inspectoría y su presencia se ha ido manifestando de manera especial en este proyecto que él tanto quiso, que él tanto soñó y por el cual tanto trabajó. El padre Mario nos enseñó que un mundo mejor es posible y creo que este proyecto es una manera de apostarle y de contribuir a un proyecto de sociedad, a un proyecto de ciudad, a un proyecto de comunidad, a un proyecto de humanidad. Ustedes están aportando a que ese mundo mejor sea posible y sea real. Es que uno no interpreta sus instrumentos con la mano, ya sea tocando un ritmo o soplando un instrumento, sino con el alma y con el corazón. La alegría, la alegría era parte de pieza fundamental de nuestra banda. Nuestra banda vivía, vivía feliz siempre. Cada vez que tocábamos era maravilloso, se sentía muy bien. Recuerdo con mucho cariño la última aparición que tuvimos nosotros, el último concurso. Fue sensacional esa experiencia. Quisiera destacar la palabra amistad, como que durante mi estadía en la banda del Colegio Salesiano de León XIII y sobre todo en el instituto, siempre se nos recalcó que juntos somos más trabajo en equipo y que siempre hacer las cosas con amor y por un bien mayor siempre va a traer mejores resultados. Entonces yo eso me lo llevo mucho y en mi vida profesional también me llevo de los salesianos en general que la respuesta está en los jóvenes. Es decir, podemos inventarnos cualquier cosa que cambie la sociedad pero un cambio que de verdad establezca en nuestra sociedad y que cambie realmente es a partir de los jóvenes y es a largo plazo. Entonces toda la tarea de los salesianos y todo lo que he aprendido ellos va en eso. La unión que teníamos respecto a la banda se basaba en la honestidad y en el respeto hacia todos los integrantes. Si a una persona se le dificultaba más aprender una parte, ahí estábamos el resto para ayudarle y apoyarlo en que todo saliera de la mejor manera. Hay mejor que ir a un lugar donde uno es querido y aceptado y ese compañerismo y esa amabilidad como segunda familia que yo resalto que fue gracias al proceso. Cuando uno hace parte de un grupo, siente que puede convivir, siente que puede hacer parte de algo más grande que de su propio mundo y así abre otros mundos. En este caso la banda abrió el mundo de la música para mí. Y pienso que dentro del tejido social es importante que los proyectos de banda sinfónica se mantengan ya que la música es lo que más uno de las personas. No encuentro ninguna sociedad ni cultura en todo el mundo que no tenga música porque la música al fin y al cabo es una forma de lenguaje, es una forma de comunicación. Las generaciones venideras merecen también continuar el camino, continuar el legado y también vivir todas esas mismas experiencias y pues fortalecer el proyecto, servir de ejemplo. También para estos proyectos y llenarnos de orgullo, o sea, nos llenamos de orgullo de trabajo tan alto y tan genial que ha sido el PIBSE. El día bueno es que se vive esos procesos porque transforma vidas y ayuda a salir adelante a las personas. Digamos, donde estamos nosotros es Ciudad Bolívar, entonces ahí hay mucha problemática, cosas así, pero entonces todas las personas tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, pero entonces ahí la música lo que hace es ayudarnos a cambiar y transformar las vidas. Yo creo que impulsar el PIBSE nos permite conocer nuevas personas con procesos diferentes, los que podemos aprender, no solo musicalmente, sino como personas y salesianos que somos. ¡Gracias!